Escúchame atentamente, quiero que tú me creas Si tú me veas, mi corazón me rías Estás contigo bien rico, tú lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea Como ustedes humanos vivimos equivocando De las situaciones siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me rodeando en llanto, pero aquí estoy pa' ti No me aparto, ya me toco bien rico Quiero que tú me creas Si tú me veas, mi corazón me rías Estás contigo bien rico, tú lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea Como ustedes humanos vivimos equivocando De las situaciones siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me siento llanto y llanto, pero aquí estoy pa' ti Boom 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 Yo me toco bien rico, yo quiero que tú me creas Si tú me veas, mi corazón me rías Estás contigo bien rico, yo me maravilloso, yo te lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea Estás contigo bien rico, tú lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea Estás contigo bien rico, tú lo decías Siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me doyendo en llanto, pero aquí estoy pa' ti No me aparto, no quiero que tú me creas. Que tú me veas, mi corazón me rías. Y no me aparto, no quiero que tú me creas. Y así te pasa la viernes, mi tarea. Todo estoy equivocando, siempre andamos demogando. Lo siento, llanto y llanto, pero aquí estoy pa' ti. No me aparto, no quiero que tú me creas. Que tú me veas, mi corazón me rías. Y así te pasa la viernes, mi corazón me rías. Siempre andamos desmodando, lo siento Lleando y llanto, pero aquí estoy pa' ti 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!